Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Candompe, tango Un gaucho y una guitarra La payada milonguera y el fantasma de la ideada China se va en un mate Tango Un gaucho y una guitarra Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Nació el baile compadrito y orillero Guapo, futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros, indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Un buen día nació el tango I'm done Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.